Hola, soy Lissi y esto es Lissi Grama for You, la forma más fácil de comprender la gramática inglesa. Hoy vamos a ver nuestra tarea. La tarea va a corresponder a las clases 101-103. Bienvenidos y comencemos. La primera tarea fue traducir el texto en tu lengua nativa. La primera tarea era traducir este texto en tu lengua nativa. ¿Recuerdas? Vimos la lectura en la clase 101. The brain constantly receives messages and reacts to those ones. If the message asks for movement, the brain sends electrical impulses down to nerve endings in your muscles via spinal cord. If you want to leave your arm, your brain sends a message to the skeletal muscles in your arm. When the nerve endings receive these impulses, they stimulate the muscles into action. Skeletal muscles move bone and they're usually wearing pairs. For example, if your biceps contracts, your triceps relaxes and your forearm rises. Conversely, if your triceps contracts, your biceps relaxes and your forearm lowers. Spinal core is essential in this process. Impulses cannot reach the nerve endings since the spinal core is cut. Skeletal muscles are sometimes called voluntary muscles because we can control their movements. They are regulated by the parts of the brain called the cerebral cortex and the cerebellum. Involuntary muscles, on the other hand, do not need the brain to send the messages. They know their job and they keep doing it. They include, for example, the muscles in the heart and in the digestive system. Bueno, bien, se trataba de traducirlo. De hecho, aquí está. Si tú quieres ver el contenido, bueno, para el video y analiza si te salió muy bien. Yo espero que sí, pero siempre te voy a sugerir que para la traducción no utilices un traductor, sino un diccionario. Para poder incrementar el vocabulario que tú manejas. Otra de las tareas fue extraer de esta oración, de este texto, perdón, oraciones en condicional tipo cero. ¿Recuerdas que las tipo cero son aquellas que nos muestran leyes naturales, verdades generales, hechos científicos? Entonces, ¿cuáles son los que encontramos? Si el mensaje solicita movimiento, el cerebro envía impulsos eléctricos hacia las terminaciones nerviosas. Dice, y si tú quieres levantar tu brazo, tu cerebro envía el mensaje a tus músculos en tu brazo. ¿Sí? Y así es como se trabajan las condicionales tipo cero. Acuérdense también que teníamos algunas con WEN. Cuando las terminaciones nerviosas reciben estos impulsos, se estimulan los músculos a la acción. Estas tres condicionales han iniciado con la condición al inicio, por lo tanto, tenemos coma. We have another one. If your bicep contracts, your tricep relaxes and your forearm rises. ¿Sí? Entonces, si nos vamos dando cuenta, siempre que utilizamos el if, vamos a tener coma. ¿Sí? En la cláusula de condición. Pero tenemos una más. Impulses can enrich the nerve endings in the spinal care's gut. ¿Sí? En esta, la cláusula de condición, la cláusula de if va al final, por lo tanto, no utilizamos coma. Espero que les haya salido muy bien. Zero conditional. Look at this diagram. Label the biceps, triceps and the quadriceps. Ahí están las biceps, que son la parte frontal de los brazos. Triceps, que es la parte de atrás. And quadriceps. Y ahí podemos verlos. En el gimnasio, yo me imagino que lo contestaron de ato. Zero conditional. And remember that we saw these questions. And now we are going to answer them. Number one. How many muscles are there in the human body? Do you know? There are 640 to 850 skeletal muscles. Number two. What is the function of skeletal muscles? Move the skeleton. Three. Which chemical element do muscles need to function? Magnesium. Plays an important role in the structure of the skeleton and muscles. Four. Why is spinal cord essential when you want to move? Four. The spinal cord is a skeleton of nerves that connects your brain with the rest of your body, allowing you to control your movements. Por lo tanto, es completamente necesaria, ¿verdad? Five. Can we consciously control skeletal muscles? Yes. Skeletal muscles are under voluntary control. Six. What part of the brain regulates skeletal muscles? The cerebral cortex allows for the precise voluntary movements. And seven. What's the difference between voluntary and involuntary muscles? Voluntary. All skeletal muscles. Example. Arms, hands, legs, feet, neck. Involuntary. A muscle movement not under conscious control. Example. The beating of the heart. Bien. Ojalá hayan investigado y si no, esta es una información muy valiosa. Espero que les sirva para su proceso de aprendizaje. And the other task was to join the appropriate condition to each result. Tenemos las condiciones y teníamos estos resultados, ¿verdad? Ustedes los iban a unir. Bueno, vamos a ver cómo quedaban. ¿Sí? Quitamos entonces los resultados y los corregimos. When students prepare for exam. They get high notes. If he tells me a secret, I have to promise not to tell it. Unless she takes a shower early, she feels uncomfortable all day. When you mix yellow and blue, you get green. If they like this phone, they buy it. If it rains, roads are wet. When you hit ice, it turns to water. When you break the law, the police arrest you. If you freeze water, it turns to ice. If you only eat oily food, you get fat. When a person is kind, people is kind to him or to her. When I sleep late, I am late for school. When you press the stop button, the device turns on. If men are late, girls get upset. If people don't water plants, they die. Super fácil, ¿verdad? True or false. A fact about obesity. Aquí solamente tendrías que responder con verdadero falso a este texto. Obesity has reached epidemic proportions globally with at least 2.8 million people dying each year as a result of being overweight or obese. Once associated with high-income countries, obesity is now also prevalent in low- and middle-income countries. Governments, international partners, civil society, non-governmental organizations, and the private sector all have vital roles to play in contributing to obesity prevention. So, number one, if you eat junk food, you get overweight. That's completely true, of course. Number two, if people eat junk food, they keep a healthy condition. False. If people eat fruit and vegetables, they prevent an obese condition. True. If you eat meat and poultry, you affect your health. False. Bien, espero que lo hayan leído y estas serían sus respuestas. First conditional, answer the questions. I'll fix my bag tomorrow if I have time. If we don't fix it right now, we will get late for school. We don't get late for school if we take skill bus. Do the sentences express possibilities in the future or do they talk about general and scientific truths? The answer, they express possibilities in the future. Two. Which phrase in each sentence expresses a condition? What tense is used in the if class? Simple present. What tense is used in the main class? Simple future. Does the if class always have to come first? No. When do we need to use a comma? When the if class comes first? Sí. Y es lo que vimos, ¿verdad? El tiempo usado en la cláusula if es presente simple. El tiempo usado en la cláusula de resultados futuro. Tiene que ir a fuerza la cláusula con if. No. Puede ir después. La diferencia es la coma, ¿verdad? Muy bien hecho. And, también tenían que completar, complete the sentences with the parent parentheses. Aquí tenían que respetar, obviamente, las condicionales tipo 1. If the plumber, number one, if the plumber comes, he will fix the leaky faucet. You will wait a lot of water if you stay in the shower for 10 minutes. Acuérdense que en las condicionales siempre tenemos que utilizar en la if class el presente simple y en la de resultado el futuro simple. Aquí está al revés, por eso no hay coma. Will we save water if we buy a dull flush toilet? Esa es una pregunta en una condicional. For, if I wash the car with a peel of water, I won't waste any water. If water is cheap, people will waste it. Those pets will die if you don't feed them. If it rains a lot of tomorrow, the river will flood. I won't buy the purse if it cools more than 60. If she cools the plumber, he will fix the leaky faucet. He will fix the faucet if we lend him a wrench. Ahora, ¿qué sucede? Recuerden aquí que vamos a darle el presente simple o los contextos como deben de ser. Aquí llevamos una S como en rains, como en calls, porque es presente simple y se refiere a la tercera persona, cost. Y también cuando es negativo, colocamos como debe de ser. En este caso, como tiene que llevar futuro simple, por eso es will not. Y aquí do not. Si va contraído, pero vamos respetando los tiempos del que se trate. Yo sé que le salió muy bien. Ojalá me puedan comentar y me digan cuántos errores hubo y si les ayudó este video para corregirlos. Recuerden que íbamos a hacer esto, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? If I went to lottery, I will buy any car. If I went to lottery, I will buy a house. If I went to lottery, I will travel to Paris. If I went to lottery, I will eat in a good place. If I went to lottery, I will be poor again. Y esas serían mis condicionales. ¿Cómo te fue con las tuyas? Not study. If I did not study, I wouldn't get a good job. If I did not study, I will be at home all day. If I did not study, I will look for a job. If I did not study, I won't learn nothing interesting. If I did not study, my parents will be frustrated. I am Lizzie, remember, and this is Lizzie Grammar for you. Esto fue todo por hoy en la revisión de tu tarea. Espero que te sea muy útil. Thank you very much. See you next week.